Yo quisiera, doctora Gina Parodi, expresar en nombre de la Administración Distrital que hemos avanzado de manera positiva en un diálogo con la Alta Consejera en función de la agenda que venimos desarrollando desde enero de este año con el Presidente de la República. Desde que inició la Administración, el doctor Gustavo Petro ha orientado a través de la Secretaría Privada una relación permanente y continua, en primer lugar con el Presidente de la República y posteriormente con nueve de los ministros, que se ha venido ampliando a los directores de institutos descentralizados y de la cual hemos venido informando al Consejo de la Ciudad como corresponde en función de los acuerdos y los avances de una política abierta al diálogo y a buscar sinergias con el Gobierno Nacional. Por supuesto que su designación como Alta Consejera nos permite articular de mejor manera todas las tareas que venimos desarrollando con el Gobierno Nacional. En las reuniones que hemos sostenido con el Presidente y sus ministros, el Alcalde y sus secretarios hemos avanzado en temas muy concretos. En el tema de movilidad, mañana se reúne una mesa técnica de trabajo para revisar varios temas que tienen que ver con los asuntos aquí planteados, reafirmando la decisión del Gobierno distrital de implementar un sistema multimodal de transporte en el que los corredores férreos y el transporte férreo va a tener un peso específico, no sólo por el metro ligero sobre la carrera séptima, sino sobre todo el plan que este Consejo aprobó y que queremos poner en marcha con el Gobierno Nacional. Y debo decir que no en la última reunión del 21 de septiembre, sino en la reunión que se hizo tres meses atrás, hubo la posibilidad de que el Alcalde Mayor de Bogotá presentara al Presidente de la República el plan del metro ligero de Bogotá, sobre el cual seguimos trabajando en función de la agenda que hemos acordado con el Presidente y que hemos reafirmado con usted, señora Alta Consejera. Pero no sólo el tema de movilidad, que es metro ligero, metro pesado, que ya encaminamos como corresponde en el cronograma del Banco Mundial, con el apoyo del Gobierno Nacional reafirmado en la última reunión, sino también los temas que tienen que ver con las troncales de Transmilenio y las otras formas de transporte sobre las cuales hemos venido insistiendo después de la aprobación del Plan de Desarrollo. También se incluyó en la agenda con el Gobierno Nacional el 21 de septiembre el tema del agua, que como usted bien lo sabe, doctora Gina Parodi, el Presidente de la República manifestó con mucha claridad que en el tema del agua, el ordenamiento del territorio alrededor del agua, como usted lo dijo, la visión del presidente es compartir la visión del alcalde mayor de Bogotá. Además, el presidente ha dicho que hay que convocar un debate estratégico a nivel nacional sobre el tema del agua, que creo que tenemos que organizar en el marco de esta relación que ahora con usted desarrollamos y que debe contemplar también algunos puntos específicos, no de largo aliento, no estratégicos, pero urgentes, sobre los compromisos que se ha adoptado por parte del Gobierno Distrital en este tema, en diálogo abierto con los alcaldes, el Gobernador de Cundinamarca y las autoridades ambientales. Y quiero decirle también al Consejo que con la presencia de la doctora Gina Parodi hemos avanzado en una propuesta que traíamos con la Alta Consejería para las Víctimas en Bogotá y la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional, que asegura que el 25 de noviembre se inicia el retorno de 326 indígenas en Vera Catío, al departamento del Chocó, al Alto Andágueda, y que usted también asumió como un compromiso en función de las víctimas este procedimiento que ha sido, que a pesar de que llevamos 10 años, ahora hemos logrado todos los acuerdos y compromisos y la voluntad de los indígenas para proceder al retorno. Este tema de las víctimas, desde ahora lo anuncio en función de la propuesta que hizo el Honorable Concejal Horacio Serpa, va a ser incluido en la próxima reunión con el Presidente de la República. Es más, el Presidente nos ha dicho que quiere que la próxima reunión bilateral entre el Gobierno Distrital y el Gobierno Nacional se haga alrededor del tema de las víctimas y del tema del proceso de paz. ¿Qué tiene que ver, por supuesto, Bogotá con estas iniciativas? Además, se acaba de realizar una cumbre de alcaldes y gobernadores para el tema de la paz y el tema de las víctimas está presente porque además es parte de la agenda de ambos gobiernos. Y como ustedes lo saben muy bien, el Gobierno Nacional y Distrital abordando el tema de la vivienda se asumieron unos compromisos, doctora Gina Parodi, que han sido cumplidos tanto por el Gobierno Distrital como por el Gobierno Nacional. Se entregaron los ocho lotes, se trabaja sobre cinco mil viviendas y se genera un proceso gradual excepcional para Bogotá para cumplir con las ocho mil viviendas gratis que se han anunciado dentro del proceso de revitalización urbana en el que la inclusión de la vivienda de interés prioritario en las zonas del centro de la ciudad tienen un componente muy importante. Y avanzamos en juntar dos conceptos de ciudad. El concepto del Presidente de la República del centro cívico de la ciudad trasladando el Centro Administrativo Nacional al centro cívico de la ciudad según la propuesta del Presidente y la propuesta de la Alcaldía y la Administración del doctor Gustavo Petro del centro ampliado que incluye la revitalización del centro sobre la cual estamos comprometidos. Y hoy a las cuatro de la tarde nos reunimos de nuevo, prácticamente nos estamos reuniendo todos los días para mirar la agenda que tiene que ver con el tema de revitalización y avanzar en la búsqueda de las soluciones que permitan desentrabar los obstáculos que tenemos, que incluyen el San Juan de Dios por un lado e incluye los cambios del Plan de Ordenamiento Territorial para el tema del Centro Administrativo Nacional. Quiero terminar, señor Presidente, diciendo que hay como la intencionalidad demostrar que hay un enfrentamiento o mostrar los aspectos negativos de una relación que es absolutamente positiva. Nosotros queremos decir claramente que aceptamos esta relación directa, la profundizamos, la llenamos de confianza que debe convertirse en realizaciones y acciones entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital por el Bien de la Ciudad y que compartimos con usted, doctora Gina Parodi, que no vamos a dejarnos provocar por los pesimistas y vamos a trabajar por el bien de la ciudad.